¡Suscríbete al canal! ¡Apuntando! ¡Alqueros! ¡Preparados! ¡Mi arco es vuestro! No podemos situar eso ahí, mi señor. ¡Mi señor! ¡Flechas con muesca! ¡Instrucciones! ¡Encontrando objetivos! ¡Esperando órdenes! ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Os saludamos! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡Puidado! ¡Arqueros preparados! ¡Mi arco es vuestro! ¡Vamos! ¡Se necesita madera! ¿Su excelencia? No tenéis suficiente oro para entrenar a esta unidad. ¿Instrucciones? No hay suficiente oro, mi señor. ¿Su excelencia? Equipo de asedio preparado. ¿Necesitáis construir algo? ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos situar eso ahí, mi señor. Las existencias de madera son demasiado bajas, siré. No podemos situar eso ahí, mi señor. Se necesita madera. No hay suficiente oro. ¿Tenéis algo en mente? ¡Vamos al golpe! ¿Qué necesita hacer? Construyendo equipo de asedio. Construyendo equipo de asedio. ¿Estáis pensando? ¡A montar! Nuestras herramientas están preparadas. Construyendo equipo de asedio. Construyendo equipo de asedio. Se necesita más oro. Estamos siendo atacados. ¡A caballo! ¡Vamos al golpe! ¡A montar! ¡A caballo! ¡Vamos al golpe! Trabuco preparado, señor. Calculando. Trabuco preparado, señor. Trabuco preparado, señor. ¿Esperando? No puedo llegar allí, señor. ¡En marcha! Esperamos vuestras órdenes. Trabuco preparado, señor. Trabuco preparado, señor. Calculando. 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 Un mensaje de corazón de león. Puedes derribar unos cuantos edificios. ¿Qué tal un combate limpio? Trabuco preparado, señor. ¡No! ¡No! ¡Esperando órdenes! Se necesita oro. ¡Sí! ¡Estamos en camino! Trabuco preparado, señor. Calculando. No podemos situar eso ahí, mi señor ¡Esperando órdenes! Se necesitan armas, Sire ¡Arqueros preparados! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Trabuco preparado, señor! ¡Excelente! Calculando ¡Trabuco preparado, señor! Calculando Calculando ¡Mi arco es vuestro! ¡Eso es toda una caminata! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Espera, señor! ¡Somos siendo atacados! ¡Nos vamos! ¡En marcha! ¡Estamos en camino! ¡Nos vamos! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando Calculando ¡Esperando órdenes! ¡Instrucciones! ¡Eso es toda una caminata! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Ahí va esa vaca! ¡Ahí va esa vaca! ¡Vuestra popular, señor! ¡Vuestra popularidad está subiendo! ¡Espero que le guste la ternera! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Esperando órdenes! ¡Eso es toda una caminata! ¡Eres el señor más grande! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Trabuco preparado, señor! Calculando Calculando ¡Trabuco preparado, señor! Calculando Estamos siendo atacados ¡Sí! ¡En marcha! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Arqueros preparados! ¡Eso es toda una caminata! ¡Mi arco es vuestro! ¡Mi señor! ¡Estamos en camino! ¡Nos vamos! ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Trabuco preparado, señor! Calculando ¡Estamos preparados! ¡Nuestras hojas están afiladas! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Lanzad esa cosa! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! ¡Nuestro tesoro se está vaciando! ¡No podemos situar eso ahí, mi señor! ¡Sí, jefe! ¡Sí, jefe! ¿Qué? ¡Todo ese camino! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Trabuco preparado, señor! ¡Lo haremos lo mejor que podamos! ¡Todo ese camino! ¡Todo ese camino! ¡Todo ese camino! ¡Ahí va, beso! Calculando No hay suficiente oro ¡Sí, jefe! ¡Se necesitan armas, Sire! ¡Somos los maceros! ¡¿Qué? ¡Todo ese camino! ¡Trabuco preparado, señor! ¿Instrucciones? ¡Esperando órdenes! ¡En marcha! ¡Que desea! ¡Moveo! Un mensaje de corazón de león Mis muros son fuertes Mis hombres osanos Trae tus ondas y flechas ¡Flechas preparadas! ¡Mi arco es nuestro! ¡Flechas con huesca! Encontrando ¡Objetivo! ¡Flechas! ¡Prepárense! Un mensaje de corazón de león Los acontecimientos han llegado al punto Que el rey Debe esconderse en su castillo Así que debo cobijarle ¿Mi señor? Siente mi poder ¡Moveo! 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 ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Aquí vamos! ¡Miserables! ¡Golpeadles, chicos! ¡Extra! ¡No sabrán quién es golpeso! ¡Están muertos! ¡Moveos, perros! ¿Instrucciones? ¡Con valentía! ¿Necesitáis algo de mundo? ¡Esperad, órdenes! ¡A montar! ¿Sí? ¡Encontrando objetivos! ¡Arqueros preparados! ¡Apuntando! ¡Mi arco es vuestro! ¡Flechas preparadas! ¿Qué? ¡Esperad, chines! ¡Apacad! ¡Sí, jefe! ¡Aplastadme! ¡Vivo para ser mío! ¡Aprovesadlo! ¿Sí? Un mensaje de corazón de león Así que me han vencido Y mis pobres huesos deberán descansar sobre estas arenas malditas ¡Victoria! 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 Gracias por ver el video.